Buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de B2B Talks. En este caso estamos con Pablo Guitart, que es director de Capital Humano de Arca Continental, así que muchas gracias Pablo por estar en este espacio. Y bueno, vamos a empezar, quién sos, dónde estás trabajando y un poco más de tu trayectoria, contanos. Muy bien, mi nombre es Pablo Guitart, yo soy argentino, tucumano, soy licenciado en psicología, estudié en la Universidad Nacional de Tucumán, tengo ya 24 años dentro del sistema Coca-Cola, es un embotellador dentro del sistema Coca-Cola y es el tercer embotellador a nivel mundial. Aparte el grupo tiene negocios de snacks o botanas en Estados Unidos, en Ecuador y en México y empresas de máquinas vending en Ecuador, en México y también en Perú. Entonces, contanos un poco para tu área hoy y para el negocio de Arca Continental, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿En qué proyectos están...? Bueno, este año ha sido un año, y lo sigue siendo, un año muy particular en donde, por supuesto, como todas las empresas, traíamos un plan de negocios para 2020 que nos hemos obligado a reformular. Este año, por supuesto, hemos trabajado con muchísimo foco en salud y estar muy atentos a cuáles son esos nuevos hábitos de consumo en este momento de pandemia y poder adaptar toda nuestra estructura comercial al comercio virtual. En el área del capital humano, por supuesto, todos estos procesos que hemos vivido este año han acelerado mucho, mucho los procesos de digitalización que ya traíamos. Ha sido una aceleración, en buen sentido, forzada, por supuesto, como la gran mayoría, pero una aceleración al fin que nos ha podido posicionar con muchas herramientas tecnológicas que las teníamos, pero en algunos casos las teníamos subutilizadas, y con algunas también herramientas nuevas que nos van a permitir ya hacer el puente o la transición para enfocarnos hacia el año que viene, sobre todo, ¿no? Y en particular, dentro de lo que es tu responsabilidad como capital humano, ¿cómo ves que la pandemia, pero estos cambios de negocios que trajo la pandemia, están afectando hacia adentro de la organización? Todavía estamos en ese proceso de entender qué es lo que está cambiando en relación a los comportamientos. Creo que yo escucho muchos consultores que hablan ya de la nueva normalidad, como si fuera un proceso por todo certero, ¿no? Yo creo que todavía nos falta entender mucho de lo que va a estar ocurriendo, porque en este momento está produciéndose el cambio y la transición. Realmente ahora lo que sí notamos es que el modelo de home office forzado por la pandemia nos ha permitido seguir siendo igualmente productivos, seguir muy enfocados en la tarea para ser mucho más simples, simplificados, digo, y prácticos en las reuniones y en las coordinaciones particulares. Y eso nos ayudó mucho a modelizar o a modular las rutinas de trabajo que traíamos de muy buena manera, ¿no? Igualmente, Pablo, y hay algo bien interesante, que como todo extremo siempre es complejo, ¿no? Ya estamos con comportamientos de la gente que nos dicen cuándo volvemos a las oficinas. ¿Y esto por qué? Porque hay algo único e irrepetible en la interacción humana presencial que en ninguna situación virtual la pudiera reemplazar. Es decir, yo no me imagino mi vida trabajando desde mi departamento, Pablo. Yo no me imagino, y mi hijo tampoco, estudiando su carrera desde la computadora. Independientemente de que podamos acelerar los modelos virtuales, etcétera, que podamos tener uno o dos días de trabajo de esa manera, la interacción humana es irreemplazable. Y yo creo que cuando empecemos a salir de esta situación tan compleja que vivimos ahora, vamos a llegar a los puntos medios equilibrados, justos, que cada empresa necesita, ¿no? Del 100% de nuestro headcount, solamente hoy estamos con el 20% en home office. Todo el resto está trabajando. Está trabajando en plantas, está trabajando en la calle vendiendo, está trabajando en acciones concretas, digamos, de negocio, ¿no? Ese es otro tema que creo yo que cuando muchas veces hablamos de home office y demás, solemos a tender a pensar en las tareas administrativas y de ciertas ramas de negocios. Hay una rama de negocios muy grande que nunca en su vida va a poder hacer home office. Independientemente de este tema de ubicación física de la gente y cómo interactúa, ¿encontraste alguna otra oportunidad que, digamos, que este contexto haya propiciado en temas de tu área o inclusive del negocio donde están trabajando? Un gran aprendizaje, Pablo, que hemos tenido es en acelerar todos nuestros canales de comunicación, de comunicación interna y comunicación, por supuesto, con nuestra gente, ¿no? Al comienzo de la pandemia hemos instrumentado un espacio virtual en donde nos invitábamos absolutamente a toda la compañía a una sesión que se llama Conversando con el equipo directivo. Estábamos ahí para dar un mensaje corto y responder preguntas. Podía ser desde cómo van a... qué están pensando en reducir gastos, qué productos nuevos se vienen, van a despedir gente. Entonces, ese modelo con ese nivel de transparencia ya lo vamos a estar utilizando de manera permanente. Yo creo que los aprendizajes tienen que ver más con volver a cosas que sabíamos, pero que de golpe generan un clic particular, entonces las terminamos instalando. El otro aprendizaje, Pablo, fuerte, fuerte también es el énfasis en los procesos de salud. Yo creo que el año que viene y lo que vamos a estar viviendo nosotros y muchas de las empresas va a ser un desarrollo enorme en temas de salud ocupacional y ahí va a haber mucho dato de analytics, ahí va a haber mucho dato de predicción de posibles enfermedades que pudiera llegar a tener la gente. Creo que nos vamos a tener que poner mucho más metódicos y profesionales en lo que tiene que ver con la historicidad de las cuestiones de salud de nuestras personas. Que sí las teníamos, pero que sin duda la pandemia nos ha demostrado que necesitamos realmente un nivel muy superior a donde estamos. ¿Algún otro aspecto tecnológico o algún otro tema de procesos que vos creas que hayan sido afectados y que ustedes o estén pensando o que hayan podido afrontar con tecnologías nuevas o con tecnologías existentes problemas concretos que se les hayan presentado? Nosotros traíamos cierta digitalización en los procesos de talento, pero toda esta situación ya nos ha llevado a que pudiéramos tener todo el Ninebox y los indicadores de la gente que tenemos listas ya o de aquí a tres años para asumir nuevas responsabilidades de manera mucho mejor sistematizado en el sistema. Incluso nos ha acelerado la inclusión de los planes de desarrollo a nivel digital. Lo que no queremos es que todas las ventajas que observamos que ya tenemos producto de esta aceleración, que cuando la pandemia empiece a ceder volvamos a los mismos procesos que traíamos antes con ese nivel de complejidad. En alguna empresa me decían, antes para sacar una orden de compra tenía que pasar por varios escritorios y que bueno, ahora lo tenemos que aprobar por mail porque es lo que nos queda, ¿no? Entonces, como esas cosas, en definitiva eficientizan la organización y uno no puede dar marcha atrás con eso porque en definitiva prepara mejor a la organización hacia el futuro, ¿no? Sin duda, sin duda, Pablo. Y un tema también que creo que la pandemia ha traído ya a nivel de mindset de liderazgo es la vulnerabilidad de los líderes. O sea, un líder que no es vulnerable es un líder que no puede aprender. Me refiero a la vulnerabilidad desde la humildad de decir no sé qué vamos a hacer con esta situación. Tenemos que aprender, nunca ha pasado antes, ¿no? En esto de distinguir los problemas técnicos de los problemas adaptativos, ¿no? Entonces, esta oportunidad a nivel del mindset conversa con las nuevas metodologías, con las metodologías ágiles, conversa con Design Thinking, conversa con todas las metodologías de innovación, conversa desde el mindset de la innovación. Como todas las empresas se ven obligadas por mandato, hay que innovar y hay que usar Design Thinking y hay que usar Scrum Master y hay que usar Agile para que todas estas herramientas son tremendísimamente útiles. Pero yo creo que antes hay que hacerse la pregunta, ¿qué problema queremos resolver con eso? ¿Qué problema de la gente y de la estrategia queremos resolver con eso? Hay mucho entusiasmo, hay mucha energía. Eso está muy bien. Tenemos que encauzarla de la mejor manera posible para que todo eso pueda ser primero administrable y después que nos lleve a los lugares donde queremos estar realmente, ¿no? Si podés volar un poco más, imaginarte cómo, no sé, el negocio de Coca-Cola, el negocio de Arca Continental de acá a, no sé, 10 años. ¿Qué cambios así fuertes ves? Veo cambios sobre todo en los modelos de distribución y comercialización, modelos enormes, enormes. Veo venta virtual de una manera también muy, pero muy, muy fuerte. Veo la posibilidad de que las empresas de consumo y Coca-Cola también como tal puedan acceder a los inventarios a tiempo real de los clientes. Vemos también muchos productos de in and out rápidos, es decir, productos que ingresan y salen del mercado para responder a una tendencia puntual a nivel de la digitalización. No información rápida, sino información a tiempo real. Y creo que el gran desafío que tenemos es cómo poder organizar todo esto en información que sea simple, práctica, sencilla y que uno la pueda ver ya no desde la computadora, sino desde el celular. Muchísimas gracias, Pablo, por este tiempo muy, muy, muy interesante de todo lo que nos aportaste. Así que nuevamente te lo agradecemos. Muchísimas gracias, Pablo, a ustedes y a este espacio que me dieron a través de la empresa para poder conversar con ustedes. Un gusto. Muchísimas gracias.